Buenos días, día 2 de Nueva York, ayer hice probablemente la entrevista más importante que yo he hecho en la historia de mi podcast y ahora mismo estoy editándola para subirla al internet y The Electro está trabajando fuertemente y hoy va a pasar algo interesante, va a estar cool este vlog, digo, creo, yo siempre creo que está cool el vlog y episodios que son unas mierdas, pero seguimos. Mira, mira quién se despertó, la bella durmiente, The Electro, es que yo te grabé ahorita mientras estaba durmiendo. ¿Con Carlos? No estaba roncando, pero él usualmente ronca, no estaba roncando en estos casos. Y asfixiado, estaba asfixiado. Tampoco estaba estornudando, es que es un asco dormir con él. Anyways, estamos en un taponcito, pero estamos encaminados a la otra gran motivación de este viaje, obviamente el viaje para Nueva York que estaba en gran medida motivado por la súper entrevista de anoche con Residente, que estuvo brutal. Siento que es la entrevista en donde más nervioso yo he estado, porque voy a sonar bien mamón, pero yo siempre he estado en el viaje de que él es el mejor artista puertorriqueño. Anyways, ayer estuvo cabrón, lo que estamos haciendo ahora es que estoy de camino a las oficinas de Audioboom. Audioboom es una compañía, es un app realmente, que distribuye mi podcast. Así que bajen Audioboom. Yo siempre lo recomiendo para Android. Todo el mundo que tenga Android, escuchen mi podcast a través de Audioboom. Pues anyways, me voy a reunir con alguien de Audioboom, bien importante, mi amiga Diana, mi contacto. Eso es lo que vamos a hacer. Ok, estoy aquí. Ah, mira, Audioboom ahí. Mira, mira. No sé, no creo que vaya a poder grabar, pero... Audioboom, bitches. Ustedes saben que yo siempre estoy bien ranqueteado, utilizando solamente el equipo más sofisticado. Angueo con el combete de Audioboom. Así que eso es lo que está pasando ahora mismo. La reunión está como en un receso, pero estaría brutal grabar algo ahí. Usualmente la palabra reunión a mí me da como náusea, porque es asociado con trabajo, de hablar de cosas aburridas. Pero esta reunión definitivamente estuvo súper cabrona. Voy a trabajar más de cerca con el corío de Audioboom y vamos a triunfar. Gracias, corío de Audioboom triunfoso. Acabo de terminar de editar el podcast Mazacote que grabé ayer con René, con Residente. Estoy bien emocionado. Es el Mazacote más largo que he hecho hasta el momento. Una entrevista hijeputa pudo haber sido mucho más larga. Por mí yo me quedo 10 horas hablando, pero estuvo súper brutal. Estoy exportándola ahora mismo. Se va a tardar un montón porque es un documento bastante grande. Pero mientras tanto voy a comerme algo. Estoy medio desorientado y yo no sé qué es lo último que yo dije en el vlog, pero me quedé pegado por un par de horas. Y en mi mente ya iba a estar arriba la entrevista. Va por 30%. El internet en este super hotel es una mierda. Casi fue que yo lo pedí. Él lo pidió como que yo lo quiero mierda con cojones. Y el agua no tan caliente, frita. No te bañes para que despiertes. Y lo que va a pasar ahora está bien cabrón. Bueno, ahora estamos aquí en un Uber que el Electro pidió que esto es... El más fino. Lo último en la avenida de Uber. Con Sonhu. Con Sonhu para ver a Spiderman. Sonhu. Chófer. Chófer. Esto es un Uber de X Classic. El carote. Lo más sofisticado en la avenida. Anyways, ahora mismo estamos de camino. No, mano. Yo espero que lleguemos super bien. Vamos al edificio de Spotify en Nueva York para ver una breve presentación de residentes. No, pues nosotros no estamos conectados con las cosas bien. Lo más cabrón que hay para hacer ahora mismo en toda la ciudad es lo que nosotros podemos hacer. Y miren esta camisita. Pamela Anderson. Con las tetuquis. Y ellos todavía siguen yendo en los mismos lugares. Ay. Se pasan en los mismos sitios con sus amiguitos que son unos vagos. Y son malas, malas influencias. Y fumando pato y bebiendo cerveza. Estoy de acuerdo. Echando pipa y cogiendo ojera. Eh. No van para ningún lado. Vengan para acá. Y disfruten. Y fumen pipa y fumen crack aquí. Y echen pipa y saquen ojera aquí. Que no pare el meneo. El meneo no puede parar. Ni el camelleo. El camelleo. Ese era el Uber. Por fuera. Y ahora estamos caminando. No era ese chido. No era este. No era ese. No era ese. Pero quizás en un futuro. Eh. Lo que va a pasar ahora es que vamos al edificio. Vamos al edificio de Spotify. No estamos seguros cuál es ese edificio. Nos perdimos. Pero lo encontramos. Ok. Estas son como. Yo no estoy seguro. Pero estas son como las oficinas de Spotify. Bienvenido a Spotify. Ah, espérate. Esto es outdoor. Gustavo. Anda pa'l carajo. Esta es la que hay. Yo ahora mismo estoy en el rooftop de Spotify para disfrutar de un concierto levemente super ultra íntimo de Residente. Pero hay una vista cabrona y yo me siento, me siento como un bicho ya grabando esto así al frente de todo este gorillo. Pero quiero grabar la vista y me siento medio jíbaro pero pa'l carajo chequéense esta vista. Tres ojos, cuatro orejas, mucho pelo entre medio de las cejas, con los cachetes llenos de granos, sin brazos ni piernas, como los gusanos, imperfecciones en todos los lugares, cicatrices, jorobas lunares. Tres ojos, cuatro orejas, mucho pelo entre medio de las cejas, con los cachetes llenos de granos, sin brazos ni piernas, como los gusanos, imperfecciones en todos los lugares, cicatrices, jorobas lunares. Tres guanetes, en los dos pies, con ocho dedos, en vez de diez blancos, que se te ven las penas del cerebro, como café sin leche, bien negro, mal distribuido, como las vacas, mucha barriga pero con las patas flacas, cabeza grande, cuerpo chiquito, celulito y con los muslos blanditos, muchos labios, bembomo, bembona, una nariz que parece otra persona. Aquí todos somos deformes y nos resistimos a usar uniformes, lo más feo de la flor es el tallo, la belleza se alimenta de fallos, como nos vemos curiosos, ponemos a los lindos nerviosos, que toda la gente nos señale lo que no es igual, sobresale. ¿Ustedes reconocen este logo? Este logo está bien gufiado, aquí estamos nosotros, bien lucidos. Mira, aquí es que vienen todos los traperos a tirarse fotos con el logo de Spotify, nosotros grabamos videos, que exacto, nosotros grabamos videos, nosotros no tomamos fotos, nosotros grabamos. ¡Qué trapero, rapero! ¡Qué trapero ni trapero! ¡Qué traposo! ¡Qué traposo! ¡Eso! ¡Traposo! ¡Eso! ¡Traposo! ¡Eso! ¡Traposo! ¡No sirve un panal! ¡Brrrrr! Ustedes, ustedes ven esto, que es una iglesia, ustedes ven esa iglesia, eso en un momento dado fue una iglesia, pero ahora mismo no es una iglesia, es un fucking gimnasio, corillo. Esa iglesia es un gimnasio. Yo acabo de ser testigo de un... ¡Hola! Say hi, say hi to the camera. Chacho, they have been stalking me. Mira, yo acabo de ser testigo de un espectáculo musical, hijo de la gran... Entonces, es tu hijo de puta. Musicalmente, el aspecto de espectáculo del show, el sonido se escuchaba cabrón, la selección musical estuvo cabrona, pero yo no sé, y quizás tú puedes opinar de esto, yo no sé si estuvo ca... hijo de puta, por el contexto de todo, de que estamos en Nueva York, estábamos en el techo de un edificio, viajamos para trabajar y le hemos pasado cabrón... Yo creo que eso le mete como 18... Por ciento. Por ciento, por encima de 100, o sea, esto como lo multiplica por 18 la experiencia. De verdad, estuvo cabrón... Entonces, cabrón empezó con... Somos anormales de este hijo de puta. Nunca la habíamos escuchado en vivo, gente. Yo creo que nadie. Ah, es verdad. Nadie. Yo creo que... ¿Esto fue su primer concierto de ellos? No, no sé. Con ese baterista, sí. Eso fue lo que yo escuché. Quizás es de los primeros. Pero quizás es ok, cabrón. No llevan 10 conciertos. Exacto. Esto después... Ah, entonces, en una... Porque terminaron y obviamente todo el mundo les pidió otra. Mayormente... Había gente que hablaba inglés. Había gente... Había como una mezcla cultural en ese techo. Anyways, algo cabrón que pasó... Vamos a cruzar. Algo cabrón que pasó... Que te saludaron como gente persona ahí porque gente famosa... Internacional. No, no. Lo que estaba diciendo es... Que me gustó cuando él dijo... Tenemos una canción nueva... Ah, es verdad. Que queremos probar... Y... Vamos a ensayar, vamos a ensayar con ustedes. Exacto. ¿Quieren ver un ensayo? Y lo bueno es que ya él te está vendiendo como... Algo especial. Posibilidad de equivocarse. Algo real. Un momento... Para que le bajes como que las expectativas. Y Eniway estuvo hija de puta. Esa era la que decía... Brinca como canguro. Sí. No, 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 no. Esa no era. Sí, esa misma era. Esa parte de Brinca como canguro está bastante gufa. Sí. Porque como lo de la brinca... Parece un cangurito en el escenario. Grábame. Voy a hacer el cangurito. Él decía... Brinca como canguro. Así o así. Así que en el concierto... Yo estoy seguro que esto es lo implemental. Es puta la lengua, pero... Ay. Vamos a brincar como canguro. Boca 30. Lo de lainek de la... imposible digitales. Hay un sueño de sousatecares. No le copone. Pero no es зай del día. Lara probablemente. Lo de las gros. Hay algo que se encuentre enás. Gracias por ver el video.